Hola chicas, bienvenidos a mi canal Anita Manualidades. Hoy vamos a estar realizando un moño. ¿Qué materiales vamos a ocupar para realizarlo? Vamos a estar ocupando tijeras, vamos a estar ocupando alguna pincita, vamos a estar ocupando encendedor, vamos a estar ocupando también aguja con hilo, vamos a estar ocupando alfileres, vamos a estar ocupando listo un popotillo, vamos a estar ocupando dos tamaños, vamos a estar ocupando este que es de 2.3 centímetros o 2 centímetros y medio, cualquiera de los dos que tengan, por aproximadamente 10 centímetros. Vamos a estar ocupando dos piezas, este es de 3.8 o 4 centímetros, cualquiera de los dos les sirve. Vamos a estar ocupando dos piezas de aproximadamente 24 centímetros de largo, vamos a estar ocupando dos piezas, y vamos a estar ocupando una pieza igual, del mismo tamaño, que es de 3.8 o 4 centímetros, por aproximadamente de largo 40 centímetros. Así que bueno, vamos a empezar, que tal si empezamos por lo más fácil, vamos a estar tomando pues estas dos piezas y vamos a sellar lo que son las puntitas, hacemos lo mismo con nuestra otra pieza, sellamos puntitas, ya que tenemos selladas nuestras puntitas, pues únicamente lo que vamos a hacer es poner, pues un poquito de silicón, como ya saben, aproximadamente 5 centímetros, aproximadamente, chicas. Hacemos lo mismo con el otro, ponemos silicón, y de igual manera, bien poquito, y aproximadamente a unos 5 milímetros. Listo, ya que lo tenemos así, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ubicar nuestra mitad, ya saben, como siempre, tomamos de aquí donde están los parches, ponemos nuestros dos dedos, y jalamos hacia nosotros, así, hacia nosotros, y regresamos, y listo. Ya que lo tienen así, sujetamos, hacemos exactamente lo mismo con nuestra otra pieza, jalamos hacia nosotros, y otra vez regresamos. Listo, ya que lo tenemos ahí, únicamente lo que vamos a hacer, pues, es emparejar, así, más o menos, que nos quede lo mejor posible. Listo, ya que lo tenemos así, aquí ustedes, si son nuevas, pueden ustedes sujetar sus dos piezas, así para que ya no se les mueva, hacemos lo mismo del otro lado. Esto es opcional, no es necesario que lo hagan, pero bueno, a las chicas que apenas empieza, y dicen, no, es que se me movió el listón, o me queda chueco, de un lado me queda más que el otro, entonces, como ven, ahí está alineado por detrás. Así, sujetenlo, y bueno, ya que lo tienen así, únicamente lo que vamos a hacer es pasar costura por el centro, obviamente nos va a costar un poquito de trabajo, porque acuérdense que pusimos silicón, pero nada que uno no pueda hacer, simplemente con mucha paciencia, pasan, pasan, pasan ahora sí lo que son las costuras, aquí nos cuesta, pero con fuerza, jalamos, ya pasamos nuestro primer listón, y seguimos, aquí, pasando puntada, en la otra, y seguimos, pasando costura, como les digo, cuesta un poquito, porque acuérdense, que le pusimos, ahora sí lo que son, pues silicón, pero si ustedes tienen cinta de doble cara, pueden ocuparlo. Listo, ahí está, ahí está, voy a quitar los alfileres, y únicamente volteamos para que nos queden los dos de enfrente, y aquí, ya que lo tenemos ahí previamente, he pasado costura, únicamente vamos a fruncir, y pasamos unas vueltas, ahora sí por en medio, así, y rematamos y cortamos. Listo, ahí está, ya que hemos cortado, acomodamos nuestro moñito, ya que este va a ser, pues ahora sí, lo que es nuestra base, para nuestro moño, que vamos a hacer, una parte de arriba, listo, ya que lo tienen así, se nos va a ver algo así, y ponemos por un lado, lo que es este moñito, ahora sí, vamos a empezar con este, aquí lo que vamos a hacer, es sellar puntitas, y ya que tenemos selladas, ahora sí, nuestras puntitas, vamos a doblar, por mitad, ya sea que marquemos, o pasemos calor, listo, ya que lo tenemos así, se nos va a ver algo así, como pueden ver, una línea, ya que tenemos nuestra línea, aquí bien marcada, lo pueden dejar así, o ayudarse también, de alfiler, pueden ponerlo, aquí, un alfiler, exactamente, para que marque, y bueno, ya que lo tenemos así, voy a poner eso por acá, ya que lo tenemos así, pero antes de eso, voy a hacerle un nudito, a lo que es mi, mi hilo, ahora sí, mucha atención, con lo que es el listón, vamos a tomar nuestro listón, como pueden ver, tenemos nuestra aguja aquí, vamos a poner de este lado, de esta mitad para acá, vamos a trabajar con la mitad del listón, de este lado, así que bueno, vamos, voy a hacerlo un poquito más para acá, para que ustedes puedan ver, esta, este listón, lo van a hacer hacia atrás, como, lo tomo, y lo hago hacia atrás, lo subo, como pueden ver, ahí ya lo subí, y lo alineé, más o menos, a lo que es, este alfiler, que está parado ahí, ven, ya que está aquí, únicamente, volvemos, y tomamos, este, tomamos, este listón, y lo que vamos a hacer, es tomarlo, de esta manera, y regresarlo, así, así, y lo regreso hacia acá, no sé si me entendieron, voy y me regreso, tenemos así, agarramos nuestro listón, lo hacemos hacia atrás, lo paramos, aquí viene, baja, viene, y sube hacia arriba, después tomo, y de esta manera, lo regreso, hacia abajo, para formar una de mis colitas, de lo que es el moño, y listo, y ahora, este, este que está aquí, no lo vamos a pasar por enfrente, ojo, por enfrente no, lo vamos a pasar, por atrás, así, únicamente lo doblamos, hacia atrás, y bajamos, para que se forme, ahora sí, lo que es, nuestra, segunda, colita, y como pueden ver, así, así, ven, ahí está, únicamente vamos a acomodar, para poder pasar, ahora sí, lo que es, la costura, acomodan, 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 ahí, ahí está, y ahora, lo que vamos a pasar, pues, es, costura, la costura, la vamos a hacer, desde aquí, donde se cruzan, estos dos, listones, hacia, arriba, hacia, arriba, así, así, que bueno, vamos a empezar, a hacer, lo que es, nuestro, costura, aquí si quieren, ustedes, pueden, agarrar alfiler, y cruzarlo, para que no se les mueva, y sobre eso, pasar la costura, así, que bueno, vamos, y empezamos, a pasar la costura, de aquí, hacia acá, arriba, así, derechito, así, que empezamos, aquí, la costura, es, como siempre, ustedes, la hace, o como siempre, la, nosotros, la, trabajamos, así, que procuren irse, ahora sí, lo más, derechito, pues, posible, que se pueda, listo, ahí está, jalamos, quitamos, alfiler, y fruncimos, y aquí, únicamente, ya saben, pasamos, por en medio, quitamos, el otro alfiler, y, rematamos, ya que hayamos cortado, nos viene quedando, un moño, así, más o menos, como pueden ver, acomoda, perfectamente bien, y listo, de la parte de aquí, se nos va viendo, y se nos va viendo, algo así, bien a bombacho, es lo que me gusta, porque es como si fuera, a la mitad, un moño simple, y del otro lado, un poquito más, laborioso, como ven, por los, cruces, o dobleces, de lo que es, el listón, y, si va a ver, algo así, de hecho, se ve padre, bueno, ya que lo tenemos así, pues, únicamente lo que vamos a hacer, pues, ahora sí, vamos a, pegar, este, arriba de este, procurando que nos quede, ahora sí, pues, centrado, ahí está, listo, ya que lo tenemos, ahí centrado, vamos a pegar lo que es, pues, nuestra pinzita, ya saben, como de costumbre, ya que tenemos ahí, pegado nuestro, nuestra pinzita, vamos a tomar lo que es, pues, nuestro listón, y, lo que vamos a hacer, es marcarlo por mitad, para que no se nos mueva, nos ayudamos un poquito, de lo que es, de nuestro, encendedor, y, únicamente aquí, fijamos bien las puntitas, y vamos a empezar, ahora sí, a pegar, y pegamos, aquí, levantamos nuestra pinzita, ponemos un poquito, de silicón, aquí, pegamos, para tapar las imperfecciones, cruzamos, por aquí, yo aquí le voy a poner, una pizquita de silicón, como siempre le pongo, y, termino, por acá atrás, aquí, corto, excedente, sello, y, pongo, silicón, levanto, pinza, y listo, hemos terminado, ponemos esto por acá, para que no nos estorbe, y nuestro moño, pues, se viene viendo algo, pues, así, a mí la verdad, me gusta, como se ve, aquí, con las puntas, ustedes pueden hacerlo, opcional, lo pueden dejar, así cuadradito, incluso, le pueden hacer, lo pueden poner, en pico, ligeramente, un corte picudo, no, casi nada, es así, muy discreto, así, hacemos lo mismo, con el otro, un corte, muy, muy, muy discreto, muy tenue, y, sellan puntitas, y listo, como pueden ver, así, se nos viene, viendo, como ven, muy fácil, y práctico, de realizar, algo diferente, pero, muy lindo, como pueden ver, así, se nos viene viendo, voy a ver, si les acerco, un poquito más, lo que es, el moño, creo que ahí está, y vean, ahí se viene viendo, como ven, son como dos moños en uno, pero el de arriba, la mitad sencillo, y un poquito, pues, laborioso, pero, nada que ustedes no pueden hacer, como pueden ver, súper fácil, y práctico, díganme si este, pues, video les gustó, regálenme su like, comentan y compartan el video, las invito a que se suscriban, y bueno, y acuérdense que todo lo que hagan, háganlo con amor, así que sin más, nos vemos hasta la próxima, bye, bye, suscríbeteüstos, y Gracias por ver el video.